Que no se me vea aquí el pecho, peludo, porque se va a enamorar Lucas. ¿Cómo se llama? Nada, Lucas. Lucas, vení. Vení a mí. ¿Cómo se llama? Lucas, ¿qué? Lucas Sambucetti. Ah, Sambucetti. Sambucetti me esa, le voy a decir. Sambucetti me esta. Sambucetti me esta. Mira, Culiacán. Ah, ni se ve. Soledad, soledad, soledad. Ah, ah, ah.